Mi querida Annette, tú cada proyecto, Dios mío, cambias como un camaleón, pero en bonito, en hermoso. Muchas gracias, pues mira, muy contenta, feliz, no sabes cómo nos divertimos buscando, pues justo el look de Roberta, ¿no? Cómo iba a vestir, cómo se iba a ver, cómo iba a ser su maquillaje, ¿no? Fueron varios días de búsqueda y pues bueno, yo estoy muy contenta, me gustó muchísimo lo que pasó al final, porque yo les comentaba a la gente que se dedica a cada área, ¿no? Vestuario, maquillaje, peluquería, que cómo nos ayudan a los actores a darle una fuerza antes de abrir la boca, ¿me entiendes? Entonces, pues sí, muy contenta, muy agradecida, me gustó muchísimo. Pero aquí sí te cortaste tu cabello, ¿verdad? Claro que no, pero no le digas a nadie. Ok, está muy bien hecho entonces. Te voy a decir sí, sí, impresionante, aparte es muy fino. Y todo lo que trae esta Roberta es muy fino. Y lo que pasa es que esta novela es de dos etapas. Sí, exacto. Entonces pasan muchos años, entonces era imposible hacer un corte así, porque después, ¿qué le haces a esta pobre mujer, no? Tal vez después haga alguna otra cosa. Estamos viendo que va a pasar cinco años después con Roberta. La villana en esta ocasión para Roberta es... ¿Cómo? Es villana. Sí, no, 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 es terrible, no, 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 ojalá, ya no se queda corto. Es una persona realmente enferma. O sea, es una mujer, es una asesina en serie. Es una persona realmente fría, fría, egoísta. y pues bueno, todo tiene un porqué, no es gratuito, tuvo una infancia terrible, falta siempre de apapacho, de amor, de contención, entonces se fue endureciendo. ¿Tendrá sus enfrentamientos con el personaje de Libio si se van a ver sus cachetadones? Por supuesto, no se las pueden perder, no, va a haber de todo, entre el personaje que está haciendo, o sea, Emilia, que lo hace Libia Brito, y pues Roberta. ¿Cómo se platican las escenas para que no se les vaya a pasar la mano? Fíjate que hay mucho profesionalismo, pero además tenemos una triada de directores espectaculares, que se han tomado el tiempo de hacer trabajo de mesa, hemos hecho improvisaciones, nos han hecho que nos conozcamos, hemos tenido tertulias entre los actores, todo eso nos ha ayudado a integrarnos mucho, y se ensaya mucho, se repasa, se habla de, los directores siempre te dicen de dónde estás viniendo, y hasta dónde quiere ir tu personaje en cada escena, entonces, bueno, es muy difícil que existan fallas, pero bueno, si hay alguna, ya se enterarán. ¿Y qué tan apasionada eres por las minas de pasión? Pues, te digo, esta mujer está apasionada y locamente enamorada de sí misma. ¿Y Annette, Michelle? Ah, yo soy una mujer muy tranquila, muy feliz, boba, casada desde hace casi 15 años, felizmente casada con una familia divina, con mucha estabilidad, mucha tranquilidad, una mujer que va al mercado y que hace sus cosas de una forma muy típica. ¿Y nunca has pensado en mostrar todas esas rutinas en estos canales de YouTube, o quizá en los realities que se han hecho de la casa de los famosos? De ninguna manera, siempre me dicen, oye, ¿le vas a entrar a un reality? Y sí, conduciendo, encantada, pero no, no, ¿cómo no tengo esa personalidad? Y además la gente se aburría muchísimo, o sea, ¿Por qué? No, sí, hay mucho que ver, mi amiga. No, hombre, yo tengo una vida, siempre les digo, una vida muy tranquila. Ah, muy aburrida. Muy normal, muy aburrida, por eso hago a Roberta, esta de aburrida no tiene nada. Pues nos va a dar mucho gusto a verte próximamente, invita al público que no se pierdan este melo. Ay, por favor, no se pierdan Minas de Pasión, porque es una historia con mucha pasión, con mucho amor y con mucho asesinato. Gracias, querida Annette.